Bendecimos la vida de Demetrio y todo lo que tú has puesto en su corazón Gracias Señor, lo hacemos con gozo y con alegría en el nombre de Jesús, Amén Bien hermanos, buen día Hermanos, siempre digo, es un placer para mí compartir la palabra con ustedes Y siempre esperando que Dios unja esta palabra y llegue al corazón Primero, quiero repetir la felicitación de Mario para todas las madres Realmente creo que es el amor de madres lo más cercano del amor de Dios hacia todos nosotros, ¿verdad? Amén hermanas, amén madres, amén, es verdad hermanas, es verdad Muy bien Esta palabra es un aliento para ustedes, para que nos lleve a dar el Evangelio A dar el Evangelio queridos Lo primero que quiero decirles es que en esta tierra nosotros los cristianos queridos Somos los únicos que podemos dar el mensaje de salvación Somos los únicos, no hay nadie más No hay nadie más hermanos, ni los ángeles Ni los ángeles lo pueden hacer, ¿saben ustedes eso? Somos nosotros los únicos que realmente podemos dar este mensaje de salvación Y nosotros tenemos este gran privilegio de poder hacerlo, queridos ¿Tú te sientes privilegiados? Somos privilegiados de poder dar el mensaje para que muchas vidas lleguen al cielo Y Dios nos ha dado este gran privilegio, queridos De dar el Evangelio a los perdidos Los ángeles, queridos, como les decía, no pueden hacerlo Ni las personas que se creen sabios Nadie lo puede hacer Tiene que ser personas que han experimentado la salvación en sus vidas Los que pueden llevar este mensaje de salvación Nadie, nadie hermanos, solamente tú, yo Somos los únicos Díganme si esto no es un privilegio, queridos Es un privilegio Y a veces nosotros rehuimos para hacerlo Pero somos privilegiados Somos privilegiados Dios espera que nosotros lo hagamos Dios espera que nosotros salgamos en obediencia En obediencia, queridos Escuché algo que me gustó mucho Y se trata de José Un muchachito de tan solo 12 años Que estaba jugando béisbol con su amiguito en su casa Y rompió un vidrio con la pelota Los dos salieron corriendo Y ellos creían que nadie los estaba viendo Pero había alguien que sí los estaba viendo Y era su hermanito menor que tenía siete añitos Cuando ellos se dieron cuenta de eso Se acercaron a su hermanito Le entregaron un dulce Y le dijeron Le dijeron ¿Sabes qué? Ahí está Tienes que callarte No le digas nada a nadie lo que ha pasado Y este niñito de siete años Le dice No, no lo quiero Y insisten y le dicen Mira, te vamos a regalar Aquí está el guante Te lo vamos a regalar Es nuevo Y el niñito le dice No, no lo quiero Le dicen Aquí está el casco Te vamos a regalar el casco Y el niñito de siete años le dice No, no lo quiero Y le preguntan Entonces ¿Qué es lo que quieres? Y el niñito Le responde Quiero contarle a alguien Quiero contarle a alguien ¿Saben, queridos? El gozo de contarle a alguien Lo que había pasado Y lo que ha pasado en nuestras vidas Es Es algo maravilloso Este niñito Este niñito Lo que él quería Era contarle a alguien Lo que había visto Y Tiene que ser así con nosotros Tenemos que contarle a alguien, queridos Lo que ha pasado con nosotros Lo que hemos visto Lo que hemos Experimentado En nuestras vidas Tenemos Tenemos Que contarle A alguien Tenemos que compartir Con otros Lo que ha pasado En nuestras vidas Eso era lo que hacían Los primeros cristianos Queridos Tenían que contarle A alguien De Cristo Y el propósito De esta palabra El propósito De esta palabra Queridos Es Motivarnos Motivarnos Para dar el Evangelio Y yo me preguntaba Y decía ¿Cómo yo puedo Ser motivado Y motivar a mis hermanos Para que Para que prediquemos El Evangelio A los no salvos Y Como les decía El propósito De esta palabra Es motivarnos Alentarnos Ser animados Para compartir El Evangelio Para que demos El mensaje De salvación A los que no Conocen al Señor Es para todos Los que hemos Nacido de nuevo Queridos Tanto para mí Como también Para ustedes Creo que Dios Nos ha motivado Ya Nos ha motivado Nos ha motivado A todos Lo que hemos Conocido De su amor Maravilloso ¿Verdad? Hemos sido motivados Lo que hemos Conocido De su amor Y Dios manifestó Su gran amor Con nosotros Y con toda La humanidad Y esto no es No es para unos Pocos queridos Es para todos Dice para todos Él vino a salvarnos De esa Condenación Eterna Pero no solamente Vino a salvarnos De esa Condenación Sino Que realmente Nos dio La vida Eterna ¿Te alegra Querido? No solamente Vino a salvarte Del infierno Sino Que te ha dado Una vida Eterna Una vida Eterna Queridos ¿Eso te goza? Que gozo ¿No es cierto? Dios no le dijo Al hombre Ven te voy a salvar Y te quedas ahí Al hombre le dijo Te voy a salvar Pero te voy a Dar Lo más glorioso La vida Eterna Amén Amén Eso dice Juan 16 Todos nosotros Lo conocemos ¿No es cierto? Es por eso que Él dejó El cielo Cristo Dejó El cielo Él fue Desfigurado Él fue Maltratado Queridos Y lo peor De todo Es que En un momento Dado El padre Lo abandonó Abandonó A su hijo Él fue Muerto En esa Cruz Y fue Sepultado Resucitó Resucitó Pero Queridos ¿Qué fue lo que Lo motivó A hacer tal cosa A nuestro Señor? ¿Qué fue? Amén Fue su amor Por la humanidad Su amor Si esto no nos Conmueve Querido Nada nos puede Conmover En esta tierra Esta debe ser Nuestra principal Motivación Para salir Y predicar A los perdidos El amor A ellos Primera Corintios Cinco Nos dice Porque el amor De Cristo Nos constriñe Dice Pensando esto Que si uno Murió por todos Dice Luego todos Murieron ¿Para qué? Dice Para que los que Vivan ya no Vivan para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Hermanos Dios no quiere Que ninguno Se pierda Ese es el corazón De Dios No quiere Que ninguno Se pierda Hermanos Y si hablamos De motivación Podemos decir Que hay beneficios Para aquellos Que salen Para dar El evangelio Hay muchos Beneficios Podemos mencionar Que produce En nosotros Un crecimiento Espiritual Cuando no damos El evangelio Hermanos Nos quedamos Enanos Sin crecimiento No hay Crecimiento En nosotros Es verdad Queridos Cuantas veces Podemos ver A muchos Que realmente No quieren dar El evangelio No abren su boca Para dar el evangelio Y se quedan ahí Enanos Espiritualmente Dios Da semilla Al que siembra Dice Dios Da semilla Al que siembra Piensen esto Dios Da semilla Al que siembra Cuando hay Obediencia También hermanos Trae gozo Trae gozo Al corazón Además Además llevamos Gozo Al cielo No es cierto Tú puedes Llevar gozo Al cielo Hermanos Recibimos Alabanza De Dios Recibimos Elogio De Dios Y dice Dice que Dios Elogia Los pies De los que Llevan Las buenas Nuevas Dios Elogia Esos pies Y le dice Esos pies Son hermosos Este Cornelio Nos dice Que era un Centurión Romano Y de paso Quiero decirles Que fue El primer Gentil En Entregar Su vida A Cristo En recibir El evangelio Fue el primero Y Dice que el Ángel Entró Donde Él estaba Orando Y le dijo Tus oraciones Y tus limosnas Han subido Para memoria Delante de Dios Le dijo También Que envía A traer A Pedro Porque Este Le diría Lo que Era necesario Que Pedro Hiciera Hermanos Nos podemos Preguntar Aquí ¿Por qué El ángel Le dice Que envía A traer A Pedro Para que Este le Diga Lo que Es necesario Que Pedro Hiciera Se han Preguntado Ustedes Este centurión Dice Que hacía Muchas Cosas Dice Que oraba Dice Que daba A los pobres Pero Yo veo Aquí Que le faltaba Lo más Importante Lo más Importante Recibir La salvación Y recibir El Espíritu Santo ¿Verdad? Él seguramente Le preguntaba A Dios ¿Qué tengo Que hacer Para ser Salvo? Él sabía Que le faltaba La salvación Miren Hermanos El ángel Estaba hablando Con Cornelio Ahí en su Delante Y bueno ¿Qué harías Tú hermanos Si un ángel Se te aparece Y te empieza A hablar? Es tremendo Este hombre Este centurión Romano Era un gentil Era un romano Un soldado Estaba orando Allí al señor Viene el ángel Y se le aparece Y Hermanos Este Este ángel No podía Darle el evangelio A Pedro O perdón A Cornelio No se lo podía Dar Y le dice Que vaya Y envíe Unas personas Para que lo traigan A Pedro Para que Pedro Le dé el evangelio Vemos más adelante Que este hombre Se convierte Al señor Pero aún Pedro dice Que estaba hablando El Espíritu Santo Cae sobre él Y reciben El Espíritu Santo Y ahí mismo Se bautizan Tremendo hermanos El ángel No podía Darle el evangelio A este Centurión Romano No podía Darle el evangelio De salvación Porque él No había Experimentado Hermanos Como les repito Lo que Nosotros Hemos Experimentado Lo que Pedro Había Experimentado Era necesario Queridos Que un hombre Perdonado Y salvado Entregue Este mensaje A otro Hombre Pecador Era necesario Y Dios Nos ha dado Este privilegio A nosotros De dar El evangelio A los perdidos El ángel No podía Hacerlo Y nadie Más Lo puede Hacer Querido Sino tú Yo Nadie Más Dios Espera Que nosotros Salgamos En obediencia Hermanos Para predicar El evangelio El propósito De esta palabra Hermanos Es motivar Es motivarnos Para predicar El mensaje A los perdidos Saben Yo me preguntaba Como yo puedo Y le preguntaba A Dios también Como yo puedo Ser motivado Y motivar A mis hermanos Para que prediquemos El evangelio A los perdidos Como Y le decía El propósito De esta palabra De esta palabra Es motivarnos A que nosotros Demos el mensaje De salvación A los que no Lo conocen Es para que Todos los que Hemos nacido De nuevo Tanto para Mi hermanos Como para Ustedes Es para que Demos este mensaje Y creo que Dios Ya nos ha motivado A todos nosotros Nos ha motivado Hermanos A todos los que Hemos conocido De su amor Maravilloso ¿No es cierto? Dios manifestó Su amor Por nosotros Y con toda La humanidad Ya lo manifestó Y este amor Queridos Es para todos Es para todos Él vino A salvarnos De la condenación Eterna Pero no solamente Vino a salvarnos De esta condenación Él nos dio La vida Eterna No solamente Le dice al hombre Yo quiero que Tú seas salvo De la condenación Eterna Nos dice No solamente Es eso Si no Les voy a dar La vida Eterna No solamente Se quedó ahí Si no nos dio Algo grandioso ¿Verdad? ¿Amén hermanos? Amén Amén Y esto lo vemos Reflejado En Juan 3.16 Todos nosotros Conocemos ese verso ¿No es cierto? Juan 3.16 Si no lo sabes De memoria Hermano Apréndetelo Apréndetelo Es por eso Que el Señor Jesús Dejó el cielo Queridos Él fue desfigurado Maltratado Y lo peor Y lo peor de todo El Padre Lo abandonó Fue muerto En la cruz Fue sepultado Pero saben Él resucitó Él resucitó Pero ¿Qué fue Lo que lo motivó Al Señor Al Padre Y al Hijo A hacer tal cosa? ¿Qué fue Lo que lo motivó? Repetimos Hermanos Su amor Fue su amor Por toda La humanidad ¿Verdad? Fue su amor Y esta debe ser Nuestra principal Motivación Para salir Y predicar A los perdidos Queridos El amor Hacia ellos En 2 Corintios 5 Nos dice Porque el amor De Cristo Nos constriñe Pensando esto Nos dice Que si uno Murió por todos Nos dice Luego todos Murieron Para que los que Vivan Dice Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Hermanos Dios No quiere Que ninguno Se pierda Si hablamos De motivación Queridos Podemos decir Que hay beneficios Para aquellos Que salen Para dar El Evangelio Podemos Mencionar Que produce En nosotros Crecimiento Espiritual Hermanos Podemos Ver Que muchos Cristianos No crecemos Espiritualmente Porque no Damos El Evangelio Nos quedamos Enanos Nos quedamos Ahí No lo Damos Dice Que Dios Da semilla Al que Siembra Pensaremos En esto Hermanos Cuando hay Obediencia También Trae gozo Al corazón Además Dice Que llevamos Gozo Al cielo Cuando Predicamos El Evangelio Dice Que recibimos Alabanza Recibimos Elogios De Dios A esos Pies Que llevan El Evangelio Esos Pies Que Anuncian Las buenas Nuevas Dios Los elogia Aún El hecho De tener El privilegio De predicar El Evangelio A los Perdidos También Es una Gran motivación ¿Verdad? Hermanos Quisiera Que hablan Sus Biblias Un momento En ese Verso Que todos Nosotros También Conocemos Por favor Leamos Marcos Marcos Dieciséis Marcos Dieciséis Dice Dieciséis Quince Y les Dijo Y por Todo el Mundo Y Predicad El Evangelio A toda Criatura Y por Todo el Mundo Y Predicad El Evangelio A toda Criatura El Señor Jesús En persona Da un Mandato Y es Id Y predicar El Evangelio Hagan Disípulos Vayan Prediquen Y hagan Disípulos Y esto Hermanos No es Una Sugerencia No es Una Sugerencia No es Un ruego Que Dios Nos hace No es Una Opción Queridos Esto Es Un Mandato Es Una Orden ¿Verdad? Así lo Entendemos ¿No es Cierto? Así lo Entendemos ¿Amén? Amén Y nos Toca A nosotros A cada Uno De nosotros Salir Obedeciendo Ese Mandato El salir Hermanos No implica Salir Solo El mismo Prometió Salir Con nosotros En el Poder Del Espíritu Santo Dios Espera Que Nosotros Tengamos Siempre Un Pie Afuera En el Camino Él Nos Equipará Eso Fue Lo Que Le Sucedió A Pedro Con En Hechos Más Adelante Esos Versos Que Hemos Leído De Hechos 10 Ahí Podemos Ver Como Pedro Como Dios Hace Una Obra Tan Grande En Pedro Ahí Podemos Ver Que Dios Amplía El Corazón De Pedro Porque Él Ya Había Salido Y Ahí Dios Le Pone A Pedro Que Predique A Los Gentiles Y Va Y Le Habla A Cornelio Hermanos En La Biblia No Encontramos Que Dios Le Diga A Los Perdidos Que Vengan A La Iglesia Para Ser Salvos Más Bien Encontramos Que Dios Nos Dice Que Salgamos A Todo Lugar Y Prediquemos El Evangelio Toda Persona Hermanos Es Salvada Por La Locura De La Predicación Que Les Parece Quiere Decir Que Si Tú No Abres La Boca No Se Van A Convertir Si Tú No Hablas Del Evangelio No Se Van A Convertir Les Voy A A Leer Esto Que Escribí Spurgeon Escuchen Lo Que Dice Es Un Pobre Deportista El Que Se Sienta En Su Casa Y Espera Que La Actividad Deportiva Venga A Él Quien Quiere Practicarla Debe Salir Fuera Y Buscarla Y Quien Quiere Servir Al Señor Debe Salir A Los Caminos Y A Los Callejones Y Forzarlos A Entrar En lo Que A Mi Corresponda Decía Ir En Todas Las Direcciones Y A Todo Tipo De Lugares Para Dar A Conocer El Evangelio A Toda Criatura Decía Hermanos Hermanos Hermanas Decía Les Suplico Que Prediquen El Evangelio De Jesucristo Para Beneficio De Ustedes Mismos Y Añadí Esto Más El Predicar El Evangelio Es Un Termómetro Invariable Por El Cual Se Puede Medir La Espiritualidad Del Corazón De Un Hombre Que Les Parece Si Alguien Quiere Medirte Tu Espiritualidad Querido Pues Sal Hay Unos Versos Hay Un Verso En Hechos De Los Apóstoles Que A veces Nos Agarramos Que Dice Y El Señor Añadía Cada Día A La Iglesia A Los Que Habían De Ser Salvos Esto Dice E Verso Quizás Hemos Orado También Nosotros No Señor Añade A La Iglesia A Los Perdidos Y Yo Creo Que Dios Nos Responde No Y Nos Dice Sal Y Habla Que Yo Añadiré A Los Que Tú Hables Este Verso En Si Quiere Decir Queridos Que Dios Añadía Cada Día A Los Que Iban Siendo Salvos Es Es decir A Los Que Habían Sido Puestos En El Camino Que Conduce A La Salvación Esto Sucedió Queridos Después De Que Pedro Sale Y Y Predica El Evangelio Y Muchos Se Convierten Y Lo Que Hacía Dios Con Aquellos Que Habían Recibido Al Señor Los Llevaba Y Los Colocaba En La Iglesia ¿Verdad? Hermanos Si nosotros No Predicamos El Evangelio Afuera ¿Cómo Llegarán A La Iglesia? Hermanos Con esto No estoy Diciendo Que No Invitemos A La Gente A Venir A La Iglesia Lo Tenemos Que Seguir Haciendo Lo Tenemos Que Hacer Somos Nosotros Como Hemos Visto Los Beneficiados Cuando Compartimos El Evangelio Hermanos Es Hermoso Es Hermoso Ver A Cristianos En Dolor En Medio Nuestro Alabando A Nuestro Señor ¿Verdad? Es Hermoso También Es Hermoso Ver A Cristianos Que Llevan El Mensaje De Salvación Cuando Se En Sufrimiento Esto Es Glorioso Queridos Lo Que Dios Hace Con Es Es En En El Corazón Por Medio De Las Aflicciones Por Medio Del Sufrimiento Por Medio De Las Pruebas Dios Ensancha El Corazón Para Que Nosotros Prediquemos Su Evangelio Ahora Ahora Vamos Entrar En Si Al Centro De Este Mensaje Por Favor Abramos Nuestras Biblias En Segundas Reyes Capítulo 7 Hay Un Contexto Atrás De Este Capítulo Que Quisiera Que Ustedes Lo Vean En Su Casa Es Todo El Capítulo 6 Pero Ahora Por Falta De Tiempo Vamos A Ver Solamente El Capítulo 7 Dice Así El Verso 1 Dijo Entonces Eliseo Oí Palabra De Jehová Así Dijo Jehová Mañana A Estas Horas Valdrá El Seas De Flor De Harina Un Ciclo Y Dos Seas De De Cebada Un Ciclo A La Puerta De Samaria Y Un Príncipe Sobre Cuyo Brazo El Rey Se Apoya Respondió Al Barón De Dios Y Dijo Si Jehová Hiciese Ahora Ventanas En El Cielo Sería Esto Así Y Él Dijo He Aquí Tú Lo Verás Con Tus Ojos Mas No Comerás De ello Había En La Entrada De La Puerta Cuatro Hombres Leprosos Los Cuales Dijeron El Uno Al Otro ¿Por Qué Nos Estamos Aquí Hasta Que Muramos Si Tratáramos Entrar En La Ciudad Por El Hambre Que Hay En La Ciudad Moriremos En Ella Y Si Nos Quedamos Aquí También Moriremos Vamos Vamos Ahora Y Pasemos Al Campamento De Los Sirios Si Ellos Nos Dieren La Vida Viviremos Y Si Nos Dieren La Muerte Moriremos Se Levantaron Pues Al Anochecer Para Ir Al Campamento De Los Sirios Y Llegando A La Entrada Del Campamento De Los Sirios No Había Allí Nadie Porque Jehová Había Hecho Que En El Campamento De Los Sirios Se Oyes Estruendo De Carros Ruidos De Caballos Y Estrépito De Gran Ejército Y Se Dijeron El Uno Al Otro Y Aquí El Rey De Israel Ha Tomado A Sueldo Contra Nosotros A Los Reyes De Los Eteos Y A Los Reyes De Los Egipcios Para Que Vengan Contra Nosotros Y Así Se Levantaron Y Huyeron Al Anochecer Abandonando Sus Tiendas Sus Caballos Sus Asnos Y El Campamento Como Estaba Y Habían Huido Para Salvar Sus Vidas Cuando Los Leprosos Llegaron A La Entrada Del Campamento Entraron En Una Tienda Y Comieron Y Bebieron Y Tomaron De Allí Plata Y Oro Y Vestidos Y Fueron Y Lo Escondieron Y Vueltos Entraron En Otra Tienda Y De Allí También Tomaron Y Fueron Y Lo Escondieron Luego Se Dijeron El Uno Al Otro No Estamos Haciendo Bien Hoy Es Día De Buenas Nuevas Y Nos Nosotros Callamos Y Si Esperamos Hasta El Amanecer Nos Alcanzará Nuestra Maldad Vamos Pues Ahora Entremos Y Demos Las Nuevas En Casa Del Rey Vinieron Pues Y Gritaron A Los Guardas De La Puerta De La Ciudad Y Les Declararon Diciendo Nosotros Fuimos Al Campamento De Los Sirios Y Aquí Que No Había Allí Nadie Ni Vos De Hombre Sino Caballos Atados Haznos También Atados Y El Campamento Intacto Los Porteros Gritaron Y Lo Anunciaron Dentro En El Palacio Del Rey Y Se Levantó El Rey De Noche Y Dijo A Sus Siervos Yo Os Declararé Lo Que Nos Han Hecho Estos Sirios Ellos Saben Que Tenemos Hambre Y Han Salido De Las Tiendas Y Se Han Escondido En El Campo Diciendo Cuando Hayan Salido De La Ciudad Los Tomaremos Vivos Y Entraremos En La Ciudad Entonces Respondió Uno De Sus Siervos Y Dijo Tomen Ahora Cinco De Los Caballos Que Han Quedado En La Ciudad Porque Los Que Quedan Acá También Perecerán Como Toda La Multitud De Israel Que Ya Ha Perecido Y Enviemos Y Veamos Que Hay Tomaron Pues Dos Caballos De Un Carro Y Envió El Rey Al Campamento De Los Sirios Diciendo Id Y Ved Y Ellos Fueron Y Lo Siguieron Hasta El Jordán Y Aquí Que Todo El Camino Estaba Lleno De Vestidos Y Enceres Que Los Sirios Habían Arrojados Por La Primura Y Volvieron Los Mensajeros Y Lo Hicieron Saber Al Rey Entonces El Pueblo Salió Saqueó El Campamento De Los Sirios Y Fue Vendido Un Sea De Flor De Harina Por Un Siglo Y Doce De Cebadas Por Un Siglo Conforme A La Palabra De Jehová Y El Rey Puso La Puerta De Aquel Príncipe Sobre Cuyo Brazo Él Se Apoyaba Y Lo Atropelló El Pueblo A La Entrada Y Murió Conforme A Lo Que Había Dicho El Barón De Dios Cuando El Rey Descendió A Él Aconteció Pues De La Manera Que El Barón De Dios Había Hablado Al Rey Diciendo Doce De Cebadas Por Un Siglo Y El Ce De Flor De Harina Será Vendido Por Un Siglo Mañana A Estas Horas A La Puerta De Samaria A Lo Cual Aquel Príncipe Había Respondido Al Barón De Dios Diciendo Si Jehová Y Si Esa Ventanas En El Cielo Hubiera Pudiera Suceder Esto Él Dijo He Aquí Tú Lo Verás Con Tus Ojos Más No Comerás De ello Y Le Sucedió Así Porque El Pueblo Le Atropelló A La Entrada Y Murió Hay Mucho Que Decir Hermanos De Este Pasaje No Es Cierto Hay Mucho Que Hablara Pero Nosotros Nos Concentraremos En Estos Cuatro Leprosos Y Algunos Otros Detalles Está Bien Samaria Dice Que Estaba Sitiada Por Los Sirios Por Ese Sitio Ahí Adentro De Esta Ciudad Había Una Hambruna Tremenda Hermanos Tremenda Y Ahí Vemos En Este Relato De tal Forma Dice Que Una Madre Había Comido A Su Hijo Se Lo Había Comido Yo No Sé Si Habrá Sido Madre Esta Pero Dice Que Se Lo Había Comido A Su Hijo Y Pero Dice Que En La Entrada De La Puerta Habían Cuatro Leprosos Ahí En La Entrada De La Puerta De La Ciudad Dice Que Se Dijeron El Uno Al Otro Que Hacemos Aquí Ellos Pensaron En La Muerte Así Es Que Tuvieron Que Tomar Una Decisión Ellos Dijeron Si Nos Quedamos Aquí Vamos A Morir Si Entramos En La Ciudad Donde No Hay Alimento Vamos A Morir Si No Decidimos Pronto Lo Que Haremos También Moriremos Ellos Dijeron Hay Una Posibilidad De Salir De Esta Ojalá Todo Hombre Pensara De Esta Manera Queridos No Pensar En La Muerte Dijeron Iremos Al Campamento De Los Sirios Si Ellos Nos Dieren La Vida Viviremos Si Nos Dieren La Muerte Moriremos Quizás Alguien Nos De Comida Teniendo Misericordia De Nosotros Estas Eran Sus Posibilidades Las Primeras Los Llevarían A La Muerte Y La Última Era La Única Remota Posibilidad De Salir Con Vida Se Dieron Cuenta Que Cualquier Decisión Que Tomaran Los Llevaría A La Muerte Toda Persona Hermanos Que Se Ha Convertido Al Señor Ha Tenido Que Pensar En Algún Momento Que Iba A Morir Ha Tenido Que Pensar Cual Iba A Ser Su Fin Entonces Reconociendo Esta Persona Su Pecado Ha Tenido Que Tomar Una Decisión Cuando Ya No Hay Otra Salida Recufrimos A La Única Posible Posibilidad De Salir Con Vida Y Es La Que Nos Da El Señor ¿Verdad? Es La Única Posibilidad Que Tenemos De Salir Con Vida Y Estos Leprosos Tomaron La Posibilidad De Irse Donde Estaba El Campamento De Los Sirios Tomaron Esa Posibilidad Esa Esa Posición Se Encaminaron Allí Hermanos No sé Si aquí Habrá Alguien Que Haya Venido Por Primera Vez Y Que Esté Escuchando Por Primera Vez El Mensaje Del Evangelio Yo le Pido Que Reconozca Su Condición Que Sepa Y Que Piense Cuál Es Su Fin Que Reconozca Que Es Un Pecador Querido Y Que Necesita Arrepentirse Para Que Cristo Lo Salve Y No Solamente Lo Salve Sino Que Le De Vida Eterna Si Hay Aquí Alguna Persona Que No Se Haya Decidido Por Cristo Hágalo Ahora Hágalo Ahora Estos Leprosos Dijeron Vamos Hacia el Campamento Entraron Y Vieron Que No Había Allí Nadie Que Todo Estaba Vacío Que Todo Estaba Vacío Dice Que Los Sirios Oyeron El Estruendo De Carros De Ruidos De Caballos Y Estrépido De Gran Ejército Yo No Sé Hermano No Me Imagino Que Es Lo Que Habrán Escuchado Estos Soldados Seguramente Han Debido Pues Tener Y Pensar Que Un Ejército Tremendo Venía Sobre Ellos Y Que Los Tenían Aquí Hermanos Encima Entonces Dejaron Todo Y Salieron Corriendo Dejando Todo A Sus Tiendas Llenas De Alimento Y Esto Es Tremendo Queridos Es Tremendo Saben Que No Es Por Fuerza No Es Por Fuerza Sino Por Su Espíritu Por Su Espíritu Amén Es Por Su Espíritu Queridos Cuando El Enemigo Tiene Sitiados A Las Personas Por El Pecado Dice Que Cristo Ha Despojado A Los Principados Y Potestades Los Exhibió Públicamente Triunfando Sobre Ellos En La Cruz Esto Está En Colosenses 2 15 Es Entonces Que Los Leprosos Pueden Entrar Y Disfrutar Del Alimento Espiritual Que Tenemos En Cristo ¿Verdad? Es Entonces Cuando Dios Ya Ha Hecho La Obra En Cristo Los Leprosos Entran Dice A la Primera Tienda A la Primera Tienda Comen Y Beben Toman Para Si Oro Y Plata Y Vestidos Y Van Dice Y Lo Esconden ¿Qué Les Parece Lo Esconden Se Van A La Segunda Y Siguen Comiendo Toman La Plata El Oro Y Salen Y Otra Vez Dice Repite Lo Esconden Y Estaban Allí Felices Y Contentos Los Cuatro Pero Fue Cuando Uno De Ellos Los Detiene Y Les Dice Esperen 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 No Estamos Haciendo Bien Hoy Es Día De Buenas Nuevas Hay Algo Dijeron Ellos Seguramente Que Estamos Haciendo Mal No Está Bien Lo Que Estamos Haciendo Hay Muchas Personas Que Están Muriendo De Hambre Tal Como Estábamos Nosotros No Hace Mucho Tiempo Y Si Esperamos Aquí Hasta El Amanecer Seremos Culpables Que Les Parece Así Reflexionaron Estos Leprosos No Estamos Haciendo Bien Hoy Es Día De Buenas Nuevas Hoy Es Día De Buenas Nuevas Y Seguramente Después Dijeron Vamos A Seguir Aquí Comiendo Como Glotones Sin Pensar En Los Que Están Allí Afuera Estaremos Aquí Sin Decirles A Los Demás Miren Lo Que Dios Ha Hecho Hoy Es Día De Buenas Nuevas Para Todos Ellos También Estos Leprosos Tuvieron Que Tomar Otra Decisión Y Era Salir A Decirles A Los Demás Que Allí Había Alimento Es Impresionante Hermanos Lo que Pasó Con Estos Con Estos Cuatro Leprosos Y Lo que Ha Pasado También Con Nosotros Queridos ¿Verdad? Es Impresionante No Tenían Nada No Teníamos Nada Y De Repente De Un Momento A Otro Lo Tenían Todo Para Compartir Con Aquellos Que Estaban Muriendo Por Falta De Comida ¿Qué Les Parece? Salieron De Su Lugar Entraron A La Ciudad Cuatro Miserables Leprosos Daban Las Buenas Nuevas Diciendo Sabemos Donde Encontrar Comida Para Todos Para Todos Primero Se lo Dijeron A Los Guardas De La Puerta De La Ciudad Y Después Seguramente Entraron Pablo Decía Pero Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Para Que La Excelencia Del Poder Sea De Dios Y No De Nosotros Queridos Nosotros Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Que Es El Evangelio Para Que La Excelencia Del Poder Sea De Dios Y No De Nosotros Para Que La Gloria Sea Solo De Cristo Tú Tienes Hermano Este Tesoro En Vasos De Barro Amén Queridos Amén Están Estás Consciente Lo Que Tienes Están Estás Consciente Del Tesoro Que Tenemos El Evangelio Es Poder De Dios Para Todo Aquel Que Cree Cuando Se En Vasos De Barro Este Evangelio Tiene Poder Para Transformar Las Vidas Si No Hermanos Yo Me Pregunto ¿Por qué Estamos Aquí? Hay Muchos Allí Afuera Sedientos Y Hambrientos Que Si Les Decimos Donde Hay La Verdadera Comida Ellos Salrán Corriendo De Donde Están Quiero Repetir Esto Hermanos Creo Que En La Biblia No Encontramos Que Dios Le Diga A Los Perdidos Que Vengan A La Iglesia Para Ser Salvos Más Bien Encontramos Que Dios Nos Dice A Cada Uno Que Salgamos A Todo Lugar Y Prediquemos El Evangelio Hermanos Toda Persona Es Salvada Por La Locura De La Predicación Dice El Apóstol Pablo En Romanos 10 ¿Cómo Pues Invocarán Aquel En El Cual No Han Creído Y Cómo Creerán En Aquel De Quien No Han Oído Y Cómo Oirán Sin Haber Quien Les Predique Y Cómo Predicarán Si No Fueren Enviados Como Está Escrito Cuán Hermosos Son Los Pies De Los Que Anuncian La Paz De Los Que Anuncian Buenas Nuevas Hermanos Cuando He Visto A Estos Leprosos Yo Me Preguntaba ¿Cómo Habrá Visto Dios Los Pies De Estos Leprosos ¿Cómo Habrá Visto Esos Pies ¿No Es Cierto Hermosos Llevando El Mensaje Hermanos Miren Es hermoso Reunirnos Para Alabar A Dios Recibir Palabra De Dios Que Nos Edifica Y Cada Vez Que Nos Reunimos Con Los Hermanos Hay Banquete De Comida Espiritual Entre Nosotros ¿Verdad? Hay Banquetes De Comida Espiritual No es Cierto Hay Banquetes Y Yo Digo Pues Y los De Afuera Y los De Afuera Creo Que Tenemos Que Hacer Lo Que Estos Leprosos Hicieron Y No Esconder Lo Que Tenemos Se Acuerdan Lo Que Hicieron Estos Leprosos Escondieron Escondieron Lo Que Tenían Decir No Estamos Haciendo Bien Hoy Es Día De Buenas Nuevas Tenemos Que Decirles A Los Que Están Allí Afuera Que Hay Salvación En Jesucristo No Tenemos Que Ser Indiferente Cuando Vemos A Donde Se Están Dirigiendo No Tenemos Que Ser Indiferentes Queridos Es Como Si Estemos Viendo Un Auto Dirigiéndose A Toda Velocidad A Un Puente Que Nosotros Sabemos Que Ese Puente Ya No Está Y Este Auto Se Dirige Hacia Ese Puente Si Nosotros Sabemos Y No Le Decimos Somos Culpables Como Dijeron Estos Leprosos Estos Leprosos Decían Seremos Culpables Si Si Les Leprosos Las Buenas Nuevas Hermanos Tenemos Que Predicar El Evangelio A Los Otros Tenemos Que Hacerlo Tenemos Que Hacerlo Queridos Y Y Hacerlo Nos Predicamos El Evangelio A Nosotros Mismos Vas A Crecer Va Haber Semilla Para Ti Va Haber Crecimiento En Tu Vida Por La Obra Del Espíritu Santo Seamos Como Esos Leprosos Con Tesoros En Vasos De Barro Se Imaginan Esos Cuatro Leprosos Arrastrándose Por La Ciudad Llevando Buenas Nuevas Se Imaginan Ustedes Cuantos Se Habrán Salvado Cuantos Se Salvaron Porque Ellos Llevaron Este Mensaje Saben Hermanos Los Disípulos Estaban Escondidos Al Principio Temerosos Con Miedo De Que Sean Atrapados Y Los Maten Pero Cuando Lo Vieron A Su Señor Resucitado Y Recibieron El Mandato De Ir A Predicar El Evangelio Esperaron La Promesa Dice Del Espíritu Santo Porque El Señor Les Había Dicho Y Recibirán Poder Cuando Haya Venido Sobre Ustedes El Espíritu Santo Y Comenzaron A Predicar Y A Salir Y La Iglesia Crecía En Número Y En Conocimiento De La Palabra De Dios Dice La Visión Hermanos No No De Unos Pocos No Era De Unos Cuantos En La Iglesia Esta Visión Era De Todos Es Por Eso Que Esto Ha Llegado Hasta Nosotros También No Es Cierto Ha Llegado Hasta Acá Y Nosotros Tenemos El Privilegio De Ahora Poder También Hacer Que Este Mensaje Llegue A Los Perdidos Los Disípulos Se Encargaron Hermanos De Transmitir Lo Que Jesús Les Pidió Que Hicieran Y Era Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Hermanos Esto No Ha Pasado De Moda Cuanto Más Ahora Cuando Vemos Que Aquel Día Se Acerca Digámoselos A Los Demás Hoy Es Día De Buenas Nuevas De Salvación Hay Urgencia De Hacerlo Queridos ¿Cómo Creerán Si No Hay Quien Les Predique Y Continuando Con Esto Dice Que El Rey Este Rey Culpaba Eliseo Culpaba Eliseo Por Lo Que Esta Ciudad Estaba Pasando Podemos Ver El Por Que Como Les Dije En El Capítulo 6 De Segundas Reyes Y Este Rey Lo Quería Matar Eliseo Pero El Profeta Le Da Una Profecía Le Dijo Al Rey Que En Un Día Esa Hambruna Pasaría Le Dice Que Todo Se Acabará De Un Momento A Otro Y Que Todo Sería Más Barato Y Que Todos Seguirían Y Conseguirían Alimento De Un Momento A Otro Rápidamente Y la Persona Dice En que Descansaba El brazo Del rey Le dijo Eliseo Eso No Pasará Incluso Si Dios Abriera Los cielos Él No Podría Mover Y Proveer Para Las Necesidades Que Tenían En Esa Ciudad Eso Es Lo Que Nos Van A Decir Algunos O Quizás Todos Los Que No Creen Que Lo Que Dios Es Capaz De Hacer De Transformar Las Vidas De Un Momento A Otro Y Esto Hermanos Alcanza Para Todos Es Para Todos Dios Lo Hace Cuando El Pecado Responde A La Palabra De Dios Dios Lo Hace Dios Transforma Las Vidas De Un Momento A Otro Es Lo Que Ha Hecho Con Nosotros ¿Verdad? Dios Dios Lo Hace Dios Lo Hace Queridos Y Dice Que Este Hombre Este Hombre En Quien Se Apoyaba El Brazo Del Rey No Creyó Y ¿Saben Lo Que Pasó? Cuando Recibieron Las Buenas Nuevas Que Había Alimento Todos Salieron Corriendo Todos Salieron Corriendo Incluyendo El Rey Y Este Hombre Se Quedó Parado Allí Por Su Incredulidad En La Puerta Y Como No Iba En La Misma Dirección Dice Que Murió Aplastado Por La Multitud Que Pasó Por Encima De Él Pero Hermanos Hay Muchos Que No Van A Creer Cuando Nosotros Compartimos Las Buenas Nuevas En Romanos Pablo Escribía Y Decía Mas No Todos Obedecieron El Evangelio Pues Isaías Dice Señor ¿Quién Ha Creído A Nuestro Anuncio? No Importa El Evangelio Ha Sido Dado El Evangelio Tiene Que Darse Aunque No Crean Aunque Hay Muchos Que No Van A Creer Hermanos Estos Cuatro Leprosos Hicieron Que Haya Un Verdadero Avivamiento En Esa Ciudad Lo Mejor Que Nosotros Podemos Hacer Por Nuestro País Queridos Es Predicar El Evangelio Para Para Que Muchos Bolivianos Se Salven Y No Solamente Los Bolivianos Quizás Afuera También Y Todos Reciban El Mensaje De Salvación Hermanos Lo Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Esto Es Esto Que Nuestro País O Ocurra Un Verdadero Avivamiento Cuando Nosotros Prediquemos El Evangelio Y Muchos Reciban A Cristo Salgamos Hermanos Y Unámonos A Dios En Este Cometido Descubramos Lo Que Dios Está Haciendo Y Unámonos A Él Lamentablemente Queridos Nadie Quiere Tomar Ningún Riesgo Para Dios Hay Pocos La Verdad Para Concluir Queridos Nosotros Tenemos El Privilegio De Compartir El Mensaje Más Maravilloso Que El Hombre Puede Escuchar Nuestra Principal Motivación Tiene Que Ser El Amor Tal Como Dios Hizo Con Nosotros Nos Toca Nosotros Responder En Obediencia A Ese Mandato Ya Que Tenemos Mucha Comida Entre Nosotros Digamos Como Dijeron Esos Leprosos No Estamos Haciendo Bien Hoy Es Día De Buenas Nuevas Repitan Conmigo Esto No Estamos Haciendo Bien Hoy Es Día De Buenas Nuevas Hermanos Queridos Tomemos Tomemos Una Decisión De Corazón Un Compromiso De Corazón Para salir Tal Como Lo hicieron Esos Leprosos Si salimos No saldremos Solos Dice Recibirán Poder Cuando haya Venido Sobre Ustedes El Espíritu Santo Dios Nos Equipará Él Nos Dará Lo Necesario Cuando Nos Encuentre Saliendo En el Camino Buscarás Cómo Hacerlo Dios Te enseñará Cómo Evangelizar Bíblicamente Dios Nos Capacitará Queridos No Tengas Temor No Vas A ir Solo Hermanos Son las Ovejas Las que Producen Ovejas Los pastores Son los Que Llevan A las Ovejas A pastos Verdes Para que Las ovejas Puedan Dar a Luz Ovejas ¿Verdad? Hermanos Yo quiero Que ores A Dios Yo quiero Que ores Al Señor De la Mies Para que Él Te Envíe A ti Que Él Ponga El fuego En tu Corazón Para Compartir El mensaje De salvación A los Perdidos Eso Si hermanos Quiero Que Realmente Oremos Oremos Pero que No se Quede En oración Sino Que Realmente Salgamos Que Que no Que no Quede Ahí El Salir Quiere Decir Que En Nosotros Haya Una Intencionalidad De Compartir El Evangelio Que Nuestros Pensamientos Sean dar a Conocer A Cristo Dice Que Jesús Recorría Por ciudades Y Aldeas Anunciando El Evangelio Dice Que A Él Le Era Necesario Se Acuerdan Pasar Por Samaria Eso Le Dijo A Sus Discípulos No Es Necesario Pasar Por Samaria Cuando Ahí Se Convierte La Mujer Samaritana Y Después Le Piden Que Se Quedara Dos Días Más Él Se Quede Y Se Convierte Casi Todo Un Pueblo Le Era Necesario Hermanos Tiene Que Haber Una Necesidad De Llegar A Un Lugar Hermanos Hay Muchos Cornelios Hay Muchos Cornelios Quizás En Los Hospitales En Las Cárceles En Las Calles En Las Plazas Clamando Diciendo Que Tengo Que Hacer Para Ser Salvo Quizás Muchas Personas Llegan A Los Hospitales Hermanos Solamente Para Escuchar Un Mensaje De Esperanza Y Tú Puedes Llegar Ahí Pon Intencionalidad De Predicar El Evangelio En Tu Corazón Hermanos ¿Cómo Encajaremos? Más Bien Tenemos Que Encajar Tenemos Que Encajar En La Mente De Los Hombres La Muerte Y Resurrección De Cristo Tenemos Que Hacer Que Ellos Entiendan El Evangelio Los Llevaremos Hasta El Punto Que Comprendan El Evangelio De Salvación Queridos Que Haya Una Intención De Hacer Esto Es Necesario Amén Nos Pondremos De Pie Por Favor Padre Eterno Te Damos Gracias Por Darnos El Privilegio Señor De Llevar Tu Mensaje Señor Y Estamos Agradecidos Por Esta Salvación Tan Grande Que Nos Has Dado Señor Te Oramos Para Que Tú Pongas Un Fuego En Nuestros Corazones Señor Para Compartir El Mensaje De Salvación Gracias Señor Motívanos Háblanos De Tu Amor Que Podamos Entender La Anchura La Profundidad La Altura De Tu Amor Señor Para Compartir Señor Y Dar No Queremos Guardarnos Para Nosotros Señor El Mensaje Maravilloso Señor Queremos Darlo A los Perdidos Dios Ayúdanos Y Equípanos Señor Cuando Salgamos En El Nombre De Jesús Amén Amén